En el semblante de Héctor Vanegas, oficial de construcción de Copacabana, Antioquia, es evidente el humano y sencillo orgullo de que su hija Manuela Vanegas Cataño, 23 años de edad, selección Colombia de fútbol femenino, sea hoy una de las mejores futbolistas del país y de América Latina. Ahora es defensa central del equipo Real Sociedad España y le da nombre en Copacabana a la fundación Manuela Vanegas, que tiene a 60 jovencitas tras el sueño de ser futbolistas profesionales. ¿Alguna vez su hija o usted le preguntó por qué quiere ser futbolista? No, la verdad no. Eso es algo que nació en ella. Pues la mayoría de la gente dice que son como los genes y pues al yo pensarlo pues pudo haber sido eso. Claro, y como ella se mantenía en el entorno de los niños y con otras niñas también que habían por ahí que les gustaba el fútbol, por parejo lo practican desde muy niños, por ahí desde los 7, 8 años, 9. En el tiempo pues cuando Manuela empezó a jugar, había gente todavía en la sociedad que nos decían que pues por qué la niña iba a jugar fútbol. Básicamente como a ella le gustaba, pues nosotros la apoyamos siempre. Mire, es que en el fútbol femenino ya hay nombres, digamos que esto empieza como en los 90 aquí en Colombia. Entonces hay nombres aquí en Colombia como Miriam Guerrero, que es bogotana, Amparo Maldonado, hay una antioqueña que se llama Lilo. Liliana Zapata. Zapata. ¿Y qué? En esos nombres está entonces ya Manuela. Sí señor, aquí en Antioquia hay muchos nombres reconocidos que han llevado al fútbol femenino hasta donde está hoy por hoy. Y no solo Manuela ha logrado estar donde está ahora jugando en un equipo español, sino que tiene una fundación, se llama Fundación Manuela Banegas. Sí señor, Fundación Manuela Banegas. ¿Aquí en Copacabana? Aquí en Copacabana. Ya llevamos pues tres años con la escuela y un año como fundación. El hijo también, el hermano de Manuela también entrena. La idea es, es visibilizar y potenciar el deporte femenino, que básicamente es lo que hace nuestra hija, nuestra Copacabanita, ¿cierto? Estas son todas... Estas son las medallas que ha ganado a nivel nacional y a nivel internacional. Juegos bolivarianos, Copas Libertadores, Juegos Panamericanos. Tenemos el tropeo de la mejor jugadora del partido. En el Mundial de Fuerte de Alemania este es. ¿Y usted que tiene su hija futbolista, profesional, que estuvo en los Olímpicos de París, ¿qué piensa del fútbol femenino? Yo pienso que el fútbol femenino va escalando posiciones. Hablamos de la lealtad entre ellas mismas para jugar. Entonces yo pienso que el fútbol femenino va para arriba y seguirá con ayuda de Dios para adelante. Y hoy en día es una referencia para las demás. Todas estas niñas han dicho que quieren ser futbolistas. Quieren ser futbolistas y quieren llegar a ser algún día como Manuela lo es hoy por hoy. ¿Y ella es consciente de eso? Sí señor, ella ya sabe que justamente esto que estamos haciendo es en base a la imagen que ella representa. Pues podrán ser en algún momento las mujeres y en particular las futbolistas, las que nos cambien el pensamiento, el modo de ver el mundo. Sí, puede ser, puede ser una gran visión que las mujeres tengan esta parte también de liderazgo y de querer salir adelante a la par. ¿Te viniste de Boyacá a vivir a Copacabana? Sí señor. ¿Por qué? Ya había salido del colegio, ya estaba por fuera de esto de tomar la decisión de quedarme en Boyacá o venirme aquí con mis hermanas que estudian aquí. Obviamente mis hermanas me motivaron porque me dijeron que había muchas más oportunidades de crecer futbolísticamente aquí. Y ahora ya no quieres jugar fútbol como hobby sino que quieres ser futbolista. Sí, ya teniendo aquí a Manu cerca, teniendo al profe y teniendo esa inspiración tan cerca que es Manuela, para mí es un rayito de luz como una motivación todos los días para poder continuar con mi sueño. Hombre, me alegra mucho saber esta historia, conocerla y aquí tan cerquita de nosotros, pues aquí mismo donde vivimos, somos del área metropolitana. Por más que yo sea de Caldas o de Medellín, también soy de Copacabana y de Girardota y de Barbosa, ¿cierto? Y de Itagüí. Eso es lo que debemos de pensar siempre, que somos un solo, una sola comunidad. Una sola comunidad con diez nombres. Exacto, así es. Siente uno a través de su padre que Manuela Vanegas y las 60 chicas que aspiran a ser tan buenas como ella, le darán vigor al fútbol femenino en el área metropolitana del Valle de la Burrá y que ese fútbol hará un aporte vivificante al cambio de mentalidad frente a la vida, a nosotros mismos, al fútbol. Soy Luis Alirio Calle y esto es Somos Área, de Ancon Ancon, de cancha a cancha.